En este vídeo te voy a contar los tres errores principales que la mayoría de mujeres siguen cometiendo cuando buscan perder o mejorar esa celulitis. Y atenta porque al final del vídeo, junto a la conclusión, te voy a dar unos tips que puedes aplicar para que realmente consigas empezar a ver resultados en esto. Lo primero que quiero que entiendas es que tener celulitis es algo normal por tu sistema hormonal, por tu piel y es algo muy común en todas las mujeres. Quiero decirte que no estás sola, no te preocupes ni tienes que flagelarte ni castigarte más por ello. Lo que sí quiero que entiendas es que está de tu parte el hecho de que apliques ciertas cosas para mejorar muchísimo esa situación, como ahora mismo estarás viendo en pantalla. Te lo estoy hablando y te estoy explicando y te estoy grabando este vídeo porque llevo desde 2010 ayudando a miles de mujeres a que consigan un mejor cuerpo, un mejor físico y además hacerlo de forma sostenible. Y entre esos objetivos normalmente está el hecho de reducir esa celulitis. Y si ellas pueden, tú también puedes hacerlo y por eso mismo atenta a este vídeo. Antes que nada, si no lo has hecho ya, suscríbete a mi canal de YouTube porque así sé si realmente este tipo de vídeo te está gustando y quieres que prepare más contenido como este. Vamos con los tres errores que a lo mejor estás cometiendo cuando se busca esa mejora de la celulitis. Error número uno, dejar de comer o comer muy poco. Muchísimas mujeres caen en este error, dejan de comer, empiezan una dieta extrema porque ellas piensan que así van a conseguir ese resultado que llegue antes cuando realmente el cuerpo tiene una serie de procesos, es fisiología y bioquímica del cuerpo y no podemos luchar con ello. Quiero que entiendas de que a mí también me gustaría conseguir resultados antes, claro que sí, pero acepto y entiendo de que no porque yo haga más esfuerzo el resultado va a llegar antes. En el cuerpo no funciona así y en el fondo tú quizás ya incluso lo has vivido. Y a lo mejor ahora mismo este error te está chocando porque estarás pensando pero Manu, si yo quiero perder grasa y por definitiva mejorar esa celulitis, mejorar todo mi físico, pues tendré que dejar de comer y comer menos para así adelgazar. Quiero que entiendas de que esto es un error básico y que muchísimas mujeres siguen cometiendo y te voy a explicar el porqué. Cuando tú dejas de comer de golpe y das una bajada muy drástica de las calorías, el cuerpo entra en un estado de emergencia, por lo tanto no quiere soltar ni un gramo y seguramente conocerás a muchas mujeres que dicen yo es que llevo toda mi vida a dieta, pero no han conseguido el cuerpo que desean y eso ocurre porque cuando entra en ese estado de sobrevivir, ese cuerpo físico no va a soltar ni un gramo, no vas a ver ningún tipo de resultado porque estás provocando un estado de alerta. Esto viene arraigado de que lo que tú haces cuando bajas esas calorías de golpe provocas un daño hormonal. En tu sistema hormonal se sufre una regulación de tus hormonas incluso también de la hormona de la leptina del apetito. Por lo tanto te encontrarás cada vez comiendo menos y no perdiendo absolutamente nada ni viendo resultados. Y por eso mismo te quiero explicar este concepto. El cortisol es una hormona del estrés. Cuando tú empiezas una dieta muy restrictiva en la que comes muy poco alimentos que además no te gustan mucho, esto lo que hace es que provoca ese aumento del cortisol. Y esta hormona cuando está elevada de forma sostenida, elevada en el tiempo, lo que provoca es que te sea muy 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 difícil, por no decir imposible, que pierdas grasa, por lo tanto no vas a perder celulitis, ni que ganes músculo, por lo tanto no va a mejorar tu piel ni tu flacidez. Ahora ya entiendes la explicación científica que he intentado explicártelo de forma muy sencilla para que sepas que esas dietas extremas no funcionan. Error número 2. Suplementos quemadores de grasas, cremas anticelulitis, chalecos de estos que te dan electroestimulación y calambres y ningún tipo de protocolo milagroso ni revolucionario va a hacer que tú pierdas esa celulitis o que mejore. Lo único que vas a perder va a ser tu dinero, tu tiempo y tu salud. Además ya hay hasta estudios científicos que han demostrado que este tipo de cremas o de masajes o quemadores de grasa no producen ningún tipo de beneficio más allá del efecto placebo o por ejemplo en un masaje que te vendan como un masaje que te va a hacer que mejore esa celulitis, lo único que eso hace es un efecto temporal, normalmente producido por alta temperatura o baja temperatura y que a las horas o a los dos días la celulitis va a ser la misma que siempre. Por lo tanto no te dejes engañar en este tipo de falsas promesas que te han vendido porque no sirve de nada. Y vamos con el error número 3 y para mí sin duda el más importante, aunque los tres son súper claves. El error número 3 es no entrenar fuerza correctamente o no hacerlo de la manera adecuada. Y es que muchísimas mujeres creen que la celulitis va a mejorar haciendo mucha actividad aeróbica. Estos son ejercicios como puede ser una clase de zumba, andar, spinning... Quiero que sepas que este tipo de ejercicios está muy bien para estar saludable, para mejorar tu capacidad pulmonar, para estar en forma. Está perfecto, pero el glúteo es un músculo, que es donde está normalmente la celulitis, que se pasa muchísimo tiempo inactivo, cuesta mucho tiempo activarlo porque normalmente estamos muchas horas sentados. Por esta razón es crucial que si tú quieres mejorar tu celulitis, entrenes fuerza correctamente, sobre todo dándole prioridad a estimular dicha zona, a que esa zona tenga irrigación sanguínea y que a esa zona vayas ganando músculo y perdiendo grasa. Y eso lo vas a hacer con ejercicios de fuerza, evidentemente acompañado de una correcta alimentación. A modo de conclusión, quiero que entiendas, en este vídeo he intentado transmitirte de forma muy clara y explicártelo de forma muy sencilla, los tres errores que sigo viendo a diario en muchísimas mujeres que me llegan desesperadas porque, Manu, no hay manera de luchar contra la celulitis, no hay manera de mejorar esos hoyitos o tener un poquito de menos flacidez. No te estoy garantizando de que se vaya a ir al 100%, pero como ya has visto, y te lo vuelvo a poner otra vez, te podría enseñar muchísimas imágenes de mujeres totalmente diferentes, de diferente edad, que simplemente lo que han hecho es evitar estos errores y ponerse a trabajar con las herramientas adecuadas. Y tú puedes ser la siguiente en hacerlo. Simplemente necesitas aprender a entrenar fuerza correctamente y diseñar un plan de alimentación sostenible sin dietas extremas que se complemente a ese plan de entrenamiento. Si te ha gustado este tipo de vídeo, espero que de verdad te ayude. Déjamelo en los comentarios que será un placer leerte. No olvides suscribirte al canal porque así me estás demostrando que este tipo de vídeo te ayuda y eso me sirve a mí, me motiva muchísimo para seguir grabándote contenido como este. Recuerda, no caigas en estos errores y la celulitis, aunque no sea fácil, sí se puede mejorar y mucho si sabes cómo hacerlo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao. 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 Chao.